Te doy la bienvenida. Mi nombre es Diego Camarena y vamos a hacer una meditación corta. Toma una buena postura para meditar. Mira directamente al frente pensando en un punto vacío frente a tus ojos. Conecte ese punto con el centro de tu cerebro y suavemente cierra los ojos. Cierra los ojos y siente tu cuerpo por dentro. Observa tu respiración. Siente tu respiración. Y empieza a pensar que todo tu cuerpo se relaja. La cabeza y el cuello se relajan. El pecho y la espalda están muy relajados. La cintura se relaja. La columna vertebral erguida y relajada. Las caderas se relajan, los esfínteres, el suelo pélvico se queda suavemente contraído. Las piernas y los pies relajados, brazos y manos se relajan. Dipuja una sonrisa desde tu corazón. Piensa que tu corazón está sonriendo. Y esa sonrisa se lleva a través de tu sangre a cada parte de tu cuerpo. Todas las células de tu cuerpo sonríen. Y piensa en tu corona. La parte superior de tu cabeza. Relájala por completo. Y piensa que la parte superior de tu cabeza empieza a disolverse en el espacio. Todas las células, las moléculas y los átomos que formaban una estructura sólida se disuelven, se separan un poco y hacen que tu corona se abra por completo. Después siente que tu cabeza se conecta hacia el cielo. Ahora siente las plantas de tus pies. Y piensa también que empiezan a disolverse. Empiezan a separarse todas sus células, moléculas y átomos. Y piensa que se conectan hacia la tierra, sin importar la postura que tengas. La cabeza se conecta al cielo, los pies a la tierra. Y todo en tu cuerpo se vuelve un puente entre ambos. Conteniendo todo el universo dentro de ti. Todo está bien. Piensa en el espacio vacío en el universo a millones de años luz de distancia. Y después piensa en tu cuerpo por dentro. Piensa en el espacio vacío nuevamente, expande tu mente. Ve mucho más allá de la galaxia en la que vivimos. Y después mezcla tu mente con el vacío y regresa a tu cuerpo. Y piensa que la pureza del vacío llena tu cuerpo. Nuevamente sentimos el universo en todas direcciones. Conectamos la atención al espacio vacío. Y después regresamos hacia adentro. Sentimos el cuerpo por dentro. Que se llena de lo más puro del universo. Siente tu cuerpo fluyendo. Y piensa en este momento que todo en tu vida está bien. Estar bien, en paz, alegres, es una decisión que puedes tomar. Pon atención en este momento a todo lo que está bien en tu vida. Y a las cosas que se compliquen, incomoden o se dificulten. Toma la decisión consciente en este momento de que bajen su volumen, su intensidad o su presencia en tu mente. En este momento, tu atención está en estar con un cuerpo relajado, una mente presente y una sonrisa del corazón. En este momento, nada de lo que pueda quitarte la paz está ocurriendo objetivamente. Lo único que está ocurriendo en el presente es que estás meditando. Y desde estar bien y sentirte mejor, vas a buscar que más y más cosas en tu vida vayan mejor y mejor. Y recuerda constantemente, es una decisión que puedes tomar. Estar presente en las cosas que están bien y en aquello que sí puedes hacer para que todo esté mejor. Cubre tu ombligo con los centros de las palmas. Y manteniendo la atención por dentro, desliza las manos por el abdomen hacia las piernas y lentamente abre tus ojos.